El alcalde de la Municipalidad Distrital de Lavanda de Chilcayo, Quique Gildebrand, feliz por la noticia recibida de parte de Mapa San Martín, donde se estará mejorando el servicio de agua potable dentro de su distrito. Un lapso de seis meses que estará durando el proyecto de ejecución de la obra, donde el distrito de Lavanda de Chilcayo tiene un crecimiento de 5.8% anual. Es un récord comparando con Morales y Tarapoto. La Municipalidad de Lavanda de Chilcayo también consiguió presupuesto de 55 millones de soles para 13 asentamientos humanos para que puedan contar con servicio de agua, con una planta de tratamiento de Pucayacu, donde se beneficiarán un aproximado de 25.000 moradores de Lavanda de Chilcayo. Así lo manifestó el alcalde distrital. Realmente es importante que Mapa, a través de OTAS, también van a invertir algo de 4.200.000 para mejorar la calidad de vida de los bandinos. Creo que Lavanda de Chilcayo, con esta noticia que da de Mapa San Martín, se van a sentir felices dentro de poco. Claro, porque la producción de agua potable se va a duplicar la cantidad y eso va a repercutar hacia los ciudadanos bandidos. Sí, Lavanda va creciendo enormemente, señor alcalde. Tenemos un crecimiento, según los datos estadísticos, de 5.8% anual, que es un récord comparando con Tarapoto y con Morales. Sí, y de esta manera hay que mejorar en todo tipo de los aspectos, tanto agua, luz y otros servicios más, señor alcalde. También Lavanda ya consiguió un presupuesto de 55 millones de soles para la parte alta de Lavanda, para las 13 asistentes humanos y que viene con su propia planta de tratamiento en el Pucayaco. Entonces, todo eso va a hacer que ya las personas de la parte alta dejen de tomar agua de tuba, si no van a tomar agua potabilizada. ¿Qué sectores son esos, señor? Toda la parte alta, toda la parte alta está involucrada. ¿Cuánto más o menos de población? Más o menos 25.000 personas, 25.000, porque Lavanda ya tiene 60.000 habitantes. Muy bien, ¿algún proyecto más que viene adelante? Ya nos han aprobado un proyecto también, el de cuatro asistentes humanos que acá tenemos, en eso está Venecia, está el Edén, varios cuatro, y ahí también nos han aprobado algo de 12 millones de soles. ¿Algo más que aportar para los de Lavanda? Que sigan confiando en sus autoridades y que sigan pagar sus tributos, porque con los tributos revertimos en obras y eso va a repercutir en favor de todos los bandidos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya, miro.